Capítulo 75 Los jefes de las cabezas de mil que están encargados de toda la creación y de todas las estrellas tienen que hacer con los cuatro días intercalados siendo inseparables de su oficio de acuerdo con el cómputo del año Entonces vean, los jefes de las cabezas de mil que están encargados de toda la creación y de todas las estrellas tienen que hacer con los cuatro días intercalados siendo inseparables de su oficio de acuerdo con el cómputo del año En esos cuatro días que se le agregan a los 360, recuerden también, 360 es una circunferencia, es un círculo, ¿verdad? Son los 360 grados, que sería como decir, una vez más, como 360 y 360, por si algo. Pero bueno, 360 grados que es lo que hace el Sol sobre la Tierra, pero cada tres meses, que sería un cuarto del círculo, se detiene, por decirlo así, durante un día, que es cuando cambia la estación. Entonces, aquí se detiene, y cuando digo se detiene, es en el cambio de grados, ¿verdad? Porque obviamente sigue dando su vuelta, ¿verdad? Sigue dando la vuelta, pero se podría decir en el mismo, como en el mismo, mismo eje. Entonces, vemos aquí que en el verso anterior, del capítulo anterior, ¿verdad? Dice que el año se cumple según las estaciones y según el Sol. Y ahora en este verso nos está diciendo cómo estos ángeles tan importantes están relacionados con esos cuatro días tan importantes, que son los días que inician las estaciones. Dice, tienen que prestar servicio durante cuatro días que no son contabilizados en el cómputo del año. No son computarizados, no son contados en esos 360. Si hablamos de los 360 grados del círculo, esos cuatro días no están contados, porque de ser así, no sería el círculo, ¿verdad? Y es por ese grado que estoy diciendo, que no se mueve, porque si no serían 364 grados y ya se degradó todo. Dice, por esta causa los hombres se equivocan. Oigan, por esta causa los hombres se equivocan. Pues estas luminarias prestan servicio exactamente a las estaciones del mundo. Exactamente. Entonces, la estación empieza exacta. Y tristemente tengo que hablar otra vez de este ministerio, porque como saben, varia gente tristemente, bueno, bendito Yahweh, varia gente que ha venido de ese ministerio, de esta congregación, de otros países, que me han escrito, algunos otros que se han ido. Yo creo que unos se fueron y volvieron, pero bueno, la cuestión es que tristemente, la persona que empezó ese ministerio, ¿verdad? Como sabemos, pasó por esta congregación, estuvo un rato, agarró una que otra idea y un poco de vocabulario y se fue y empezó su ministerio. Y hay mucha gente que piensa que somos lo mismo, que somos de los mismos o que tenemos la misma doctrina, cuando nada que ver, por si algo. En esa doctrina enseñan que el calendario empieza por ahí de mayo. Pero ya en mayo, en mayo, ya estamos, bueno, ellos empiezan, creo que es como el 5 o 4 de mayo, es por donde están empezando ahorita, cada vez se les va más para atrás, porque no tienen el ajuste. Entonces, sí, un mes y medio era que empezaban tarde. Entonces ellos empiezan el año como por aquí, como un mes y medio tarde. O sea, empiezan cuando ya la primavera va por la mitad. Pero la primavera es la que marca el inicio del año. Entonces, solo el hecho de que empiecen el año a la mitad de la primavera muestra que no están empezando el año bien. Porque está diciendo aquí que lo primero son las estaciones. ¿Está claro? Es lo primero. En eso es lo que nos debemos fijar de primero. Con la primavera empieza. ¿Y cuándo empieza la primavera? A partir de, bueno, después del equinoccio. Por esta causa los hombres se equivocan. Pues estas luminarias prestan servicio exactamente a las estaciones del mundo. Una por la mitad. Una por la primera puerta. Otra por la tercera. Otra por la cuarta. Y otra por la sexta puerta. Entonces, esos cuatro días extra cuando el sol no se mueve en ningún grado es cuando está en la primera, en la cuarta, perdón, la primera la tercera, la cuarta y la sexta. Primera, tercera, cuarta y sexta. Primera es Capricornio que está abajo abajo. Mencionaban lo de una película donde hacen el mensaje subliminal que se llama Capricornio 1 la película si no me equivoco. Capricorn 1. Voy a tener que verla. Entonces, como si mencionando que Capricornio es la primer puerta. Y habían otros detallillos ahí interesantes. Pero bueno, la primer puerta o el punto más bajo. Bueno, si vemos bajo, sur. Como nos han puesto los mapas así, ¿verdad? Sabemos que es en un plano. Entonces, no se puede hablar de abajo y arriba sino en realidad, como lo veríamos en el hebreo, adelante, atrás, izquierda y derecha, ¿verdad? Entonces, Capricornio estaría al extremo derecho porque es al sur. Y cáncer al extremo izquierdo que es el norte. El norte que está sobre un vacío es llamado Zafón. Por eso es el águila que vuela. Para no posarse en el vacío. Y en el... En la derecha o sur está la cabeza o el hijo de hombre o la forma humana. Capricornio al sur, cáncer a la izquierda. Por eso el trópico de Capricornio y el trópico de cáncer. ¿Se acuerdan que nos enseñaban en la escuela? Y el ecuador en el centro. En el ecuador es donde está la tercera y la cuarta. Que es donde cambia a primavera y después a otoño. Y en derecha e izquierda es cuando está en izquierda... Perdón, en derecha, en Capricornio, en invierno. Y en la izquierda... Sí, en Capricornio es invierno. Sí. Y en la izquierda es el verano. Entonces, cuando está en esas cuatro puertas es cuando está cambiando a esas cuatro estaciones. Por eso, las dos del centro, tercera y cuarta, y las dos de los extremos, primera y sexta. Espero haya quedado claro. Donde está la constelación de Capricornio, donde está la constelación de cáncer, donde está la constelación de Libra. En el centro haciendo el balance. Y eso, solo eso, y esos detallitos que hay más, por supuesto, deberían ser prueba para cualquier persona que tenga un poquitito de cabeza de que hay un todopoderoso que puso todo en ese orden. O sea, ¿cómo va a poner la balanza en el medio? Todo perfecto. De hecho, sí, esos cuatro ángeles están conectados con los cuatro ángulos de la Tierra, que también eso fue algo que me pareció raro del dibujo que hacían, porque hicieron el dibujo así, ¿verdad? como el mapa en el norte y el centro. Pero pusieron este y oeste. Cuando no es así, porque esto sería sur. Pero bueno, fue un enredo. ¿Qué es lo que hablamos ahora igual de Aries y Libra? Tenemos cáncer y Capricornio. Y en Capricornio es cuando el sol está en su punto más bajo y por eso es cuando celebran Navidad la muerte del sol. Según ellos están celebrando nacimiento, pero es la muerte. Bueno, y resurrección tres días después, ¿verdad? Porque es el 21, tres días después, llegan a la noche buena y celebran Navidad cuando nace o renace. ¿Qué otra cosa que iba a decir de eso? Capricornio. Ah, bueno. Y sí, entonces, cuando pasa por Libra o cuando llega al centro la tres y la cuarta es cuando se da el equinoccio, cuando está la misma luz y la oscuridad. Cuando está en Capricornio, en el extremo derecho o sur, es el solsticio de invierno. Cuando celebra la gente Navidad y otro montón de fiestas paganas en el mismo día. Y del otro extremo, en el de cáncer, el de la izquierda, está en el solsticio de verano que está en junio. Como dije, la tierra tiene dos partes que se podría decir por donde pasa el sol durante seis meses y después durante otros seis meses como si se corriese porque eso del 8 se podría ver como así por lo que decía del firmamento moviéndose como si fuera una esfera que pasa por debajo de la tierra. Se podría ver como el círculo haciéndose por aquí hacia el sur, no, hacia el norte y en otras haciéndose hacia el sur. Entonces, los círculos, ¿verdad? el primero y el último. Ya sea los dos pies del estrado de los pies o los dos pilares, seis meses y seis meses, primero y último, como el rostro del primero y el rostro del último. Porque vean que particular, esto es panim al panim. Cuando Yahweh le hablaba a Moshe cara a cara, panim al panim, panim tiene valor numérico 180 y es un rostro. Como si la mitad del círculo, los seis meses, forman un rostro, el rostro del primero, los primeros seis meses y después los otros seis meses forman otro rostro, el rostro del último. Y así se hacen los 360. Dos panim. Salud. Y qué curioso porque cada periodo de 180 está hecho con meses, bueno, de 30 y 31. La Lamed es 30, la Aleph lo hace 31. Como si fuera el mes de 30, el mes que cambia de estación, tres de esos, bueno, más bien seis de esos hacen una cara. Esto se puede ver como la palabra poderoso o la palabra cara a cara. Al es a o el es poderoso. Y si sumamos 180 más 180, 360, el círculo entero y le agregamos 31 391, valor numérico de Yahushua. Valor numérico de Yahushua, primero y último, conectado con el año, seis meses y seis meses. Qué buen punto. Los cuatro ángulos de la tierra, las cuatro estaciones que hay que cambiar, tres más uno, uno más ocho, uno más ocho, hace los nueve. Que también eran las partes en las que se paraba el día, recuerda. Las 18 partes en las que se paraba el día que eran 18 horas de 80 minutos, creo que habíamos dicho. Entonces, Panim al Panim decía, por esta causa los hombres se equivocan, pues estas luminarias prestan servicio exactamente a las estaciones del mundo, una por la primera puerta, otra por la tercera, otra por la cuarta, otra por la sexta puerta. y el shalom del mundo se cumple en 364 estaciones, bueno, 164 días. O sea, estaciones en las que el sol está cada día. Vean que, ya lo repite como por quinta vez, 364, ese es el calendario. Y el shalom del mundo también, shalom significa, hace alusión a estar completo, por eso se relaciona también con perfección. Entonces, ahí está refiriéndose que llega a shalom en el sentido de que llega ya a completarse a los 364 días. Por esta causa los hombres se equivocan, pues estas luminarias prestan servicio exactamente a las estaciones del mundo, una por la primera puerta, otra por la tercera, otra por la cuarta, y otra por la sexta puerta. Y la armonía del mundo se cumple en 364 estaciones. Armonía que se conecta también con lo que estábamos viendo aquí, ¿verdad? Los dos rostros. Para eso Yahweh nos creó, para tener alguien con quien hablar, para que hubiese otro del otro lado, ¿verdad? No estar solo todo. Entonces, dice, porque los signos, los tiempos, los años y los días me los mostró Uriel, el vigilante a quien el soberano de estima ha encargado de todas las luminares del cielo y en el mundo, para que reinen sobre la faz del cielo, sean vistas sobre la tierra y sean las guías del día y de la noche. Así, el sol, la luna, las estrellas y todas las criaturas auxiliares que recorren sus órbitas en los carros del cielo. Dice, de la misma manera, de la misma forma, Uriel me mostró doce puertas abiertas en el recorrido de los vehículos del orbe luminario en los cielos. Por ellas salen los rayos del orbe luminario. Que ahí ya, también una vez más, se puede conectar con las doce constelaciones de una manera más clara. Y se expande el calor sobre la tierra cuando están abiertas en las estaciones que le son asignadas. Ellas sirven también para los vientos y el espíritu del rocío cuando están abiertas en los límites de los cielos. Son doce las puertas que vive el cielo en los confines de la tierra, de las cuales sale el orbe luminario, la luna, las estrellas y toda creación en el cielo a su amanecer y posar. Y hay numerosas ventanas abiertas a su derecha y a su izquierda y cada ventana esparce calor durante su estación. Ellas corresponden a esas puertas por las que salen las estrellas y se ocultan de acuerdo con su número según lo ha mandado él. He visto en los cielos vehículos que recorren el mundo por encima de esas puertas y en ellos giran las estrellas que no se ocultan. Hay uno más grande que todos que le da la vuelta al mundo entero. Hay uno más grande que todos que le da la vuelta al mundo entero. Esta otra traducción dice Hay uno más grande que todos que le da vuelta al mundo entero. Igual. Sí, se podría ver, ¿verdad? Como, bueno, si es que, porque hay uno más grande que todos. Ahora, una de dos, una de dos, ¿o está hablando de Yahweh mismo? Que es el que está por encima de todo ángel, de toda criatura, de todo poder. Pero, al ponerlo a la par del resto de astros entra esa interrogante de si estará hablando de algún astro extra que es más grande que todos y por ende tiene una órbita diferente y en ese caso podría ser lo que llaman el planeta X o Nibiru. Pero vuelvo y repito que quede claro sería diferente a como nos lo han enseñado. Hay uno más grande que todos que le da la vuelta al mundo entero. Sí, como si no se viera nunca adentro y si entra es donde se desarma todo adentro. Sería lo que dicen, ¿verdad? Que es lo que les he dicho yo de que sí creo que Nibiru puede existir pero sería diferente a como nos lo han dicho que es una órbita larguísima después vuelve y se acerca a nosotros. En el caso de lo que está diciendo aquí si fuera que es eso a lo que se refiere sería que está dando vuelta fuera del mundo y por eso no lo vemos y Abuel sería el que decide si entra al mundo que sería por una de esas puertas y si entra al mundo provocaría catástrofes que se dice que sucedió en el diluvio en el éxodo y un par de veces más se supone que ha pasado Nibiru cerca y ha causado desastres. Sí, también recuerdan que la escritura en Job dice cuando llegan todos los ángeles a donde Elohim y le pregunta a Satanás Satanás dice que andaba dando la vuelta por el mundo y se acuerdan que en el inicio de la historia si nos vamos si lo veremos después si nos da tiempo en Stellarium en el norte estaba el dragón en el sur estaba la serpiente como si fueran Samael y Lucifer derecha e izquierda al inicio de la historia la cola que se trajo un tercio de los ángeles en la cola había una estrella que era que estaba en el puro centro en ese tiempo hoy en día la gente ve Polaris y todas las estrellas dan vueltas alrededor pero hace 6.000 años era la estrella del dragón entonces curiosamente el dragón que es una constelación gigante al tener la cola en el puro centro hacía que el dragón diese vueltas sobre toda la tierra durante el año básicamente el dragón daba la vuelta sobre toda la tierra y me parece interesante que diga esto aquí como en el inicio de la historia ese dragón da vuelta por toda la tierra en Hob le dice eso a Yahweh y lo otro que veíamos que está hablando de carros y dice hay uno más grande todavía un carro es el que llevaba la luz el que lleva el sol en este caso la lumbrera que sea recuerden recuerden que los carros son los una mercabá es un carro que es un trono y carro es un trono con ruedas básicamente lo que representa y eso se conectan con ángeles porque los ángeles son vehículos en los cuales viaja el espíritu de Yahweh a hacer algo ¿verdad? entonces por eso dije la posibilidad de que fuese un malaj que tenía poder sobre el mundo y por eso un carro que es más grande que el resto de los ángeles el más importante de ese momento que daba vueltas por todo lado y en Job vemos que pregunta Yahweh y él le dice que viene de rondar toda la tierra como les dije el dragón rodeaba toda la tierra en el inicio de la historia voy a ver aquí en Job 7 del capítulo 1 de Job dijo Yahweh a Hasatan ¿de dónde vienes? respondiendo a Satán a Yahweh dijo de rodear la tierra y andar por ella claramente Yahushua es más grande que Heilel y claramente Yahweh es más grande que todos entonces depende del nivel en que lo veamos pero si es un buen punto en el verso 6 dice son 12 las puertas del cielo como van a ser 12 las puertas de la nueva Jerusalén recuerdan la nueva Jerusalén tiene 12 puertas que tienen los nombres de los 12 de los 12 patriarcas de las 12 tribus igual que cada una de las constelaciones que tiene una puerta está conectada con una de las 12 tribus como lo pueden ver en el calendario Yahudá Yisajar Zebulón Rubén Shimón Gad Yahusef Menashe Beniamín Levi Asher Neftalí dije Levi por las tribus que aparecen en Apocalipsis de los 144 mil o sea quite a Dan por si algo entonces después de decir de las 12 puertas dice aquí he visto en los cielos carros que recorren el mundo por encima de esas puertas y en ellos ruedan las estrellas que no se ocultan hay uno más grande que todos que le da la vuelta al mundo entero como dije hay varios niveles pero como acabamos de ver el 12 ese vendría siendo se podría ver como un 13 y Yahushua es el 13 el número 13 por encima de los 12 discípulos el 12 representando el cuerpo y Yahushua la cabeza el 13 y por eso también se acuerdan el Bar Mitzvah se hace a los 13 años el niño llega a ser visto como un hombre a los 13 años cuando ya alcanza esa edad por lo que representa el número 13 entre otras cosas y también antes de esto dijo las estrellas que no se ocultan y después dice hay un carro más grande no está mencionando si está oculto parece que sí porque da la vuelta al mundo entero como decíamos tal vez desde afuera y si de Yahushua su nombre fue oculto entonces también tiene una relación ahí